Que viene soltando, que viene remando, que viene pegando Tenemos el estilo, hermano, tranquilo, pendiente que en el estilo sigo petando Blessing, 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 blessing New York Blessing, 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 blessing New York Ey, para las people de New York, Cartagena, welcome Ando pues tranquilo y bien ready, you know Sigo cantando y yo le pongo la actitud Pero ya que lo grabaste, lo subes para YouTube Bienvenidos a usted para las dudas de Cartagena Venimos que improvisarle que estamos en la carretera Para que tú lo veas para las people de New York Venimos que hacerle, compañero, la improvisación Vericulo Chus, ando bien breve Ey, you strong, flow my voice Oye, my bro, cantando los aguas diarios Ya tú sabes que te miembros que el talento del barrio Ey, tengo el estilo que suena bacano Yo te lo sé, me engurro mi pano Solo con ritmo y con esto me sano Pa' que tú veas le metemos mano Dedicamos las rimas para New York Pa' que tú lo veas la buena improvisación El estilo, compañero, no se frena Welcome, welcome A la ciudad de Cartagena Ey, Bruce Wall, you are the boss Y sigo rapeando y Cartagena Welcome Como ella ando con el boss Feeling Ya tú sabes que cantando andamos viviendo Ey, hey, hey, hey Seguimos rimando Tú grabas con celular Pa' que suba en el video directo para Instagram Ey, ya, hey Le pongo en el metro el estilo de calle Bremano, pa' que te desmaye Tú sabes que es la buena calle Bremano, tranquilo, pa' que te déjole con los buenos detalles Vengo rimando, vengo soltando Pa' que la gente siga luchando Tengo este flow, canta y los siga pegando Oye, patrón Graba porque aquí se puede Graba este video Y tú verlo pa' tu hora No, pero blessing Blessing, blessing, blessing New York Blessing, blessing, blessing New York Blessing, blessing, blessing New York Ey, pa' la people de New York Cartagena, huelgón Oye, Phile Ellos ando sin drama ¡Dale! Phile Ellos más cast que Barack Obama ¡Sí! Ellos más cast y los bigotes Ellos, fucking, fucking Jennifer Love ¿Qué? 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 Pues seguimos, pues estamos en la plena escena Cada vez que yo raperos siempre implanto una bandera Caballeros, lo hacemos tiro a la plena Lo que te canto ahora corre por tu amigo Listen, rapper on the stream, original freestyle Allá no speak in English, speak in Hispani Flo Cartagena Tú sabes que andamos en la escena Vengo improvisando y cantando los faxopenas Ey, yo Ey, que caballeros, no andamos en problemas Tenemos el estilo, por eso es bienvenido pa' Cartagena Tenemos el estilo, compadre, ¿cómo se puede? Mike Dysol Pero tú, Flo y mi güey Vengo rimando, vengo soltando Pa' que la gente se escuchando Tengo el flow, te sigo pegando Que a todo el mundo le sigo usando Tú sabes que lo hago y ando en la colaiso Vengo improvisando y cantando, yo no me paso Ey, seguimos rimando para Philly Caballeros, compañeros, yo lo hago porque estoy bien chido Ey, Philly the boss Ey, Philly the boss Philly the boss Philly the boss Oye Philly, hey, you are the boss Hey, you are the boss You are the boss Yo sigo rapeando a toda hora Hey, you for group One hundred dollars Yeah